¿Quieres probar mi poder? ¿Quieres probar mi poder? Haciéndote bailar de todo Rumba, rumba, rumba El florece el agua, manantial de mis venas El florece el fuego, cálmeme de calienta El florece el agua, manantial de mis venas El florece el fuego, cálmeme de calienta No sé cuánto tiempo he llorado por ti Daría lo que tuviera por tener aquí No sé cuánto tiempo he llorado por ti No sé cuánto tiempo he llorado por ti Daría lo que tuviera por tener aquí No sé cuánto tiempo he llorado por ti Y ahora dime tú, y ahora dime tú y y los palitos que me daban y los palitos los palitos que me tienen me y los palitos que me y los palitos que me va El científico de las fiestas 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 El científico de las fiestas